Estamos en este momento hasta Encarnación, porque estamos en vivo y en directo con Cristian con información de último momento respecto a los corzos al carnaval en Carnaceno. Estaban dudas, hablaban de la aplicación de un protocolo, hoy una reunión clave, la información a esta hora de la noche. ¿Cuál es Cristian? Buenas noches. Buenas noches Santiago y la grande audiencia de Telefuturo y efectivamente a las 17 horas arrancaba esta reunión aquí en la Municipalidad de Encarnación que reunió primeramente a los representantes de la séptima región sanitaria, como así también a los directivos de los diferentes clubes participantes de los carnavales en Carnacenos, por supuesto también a los diferentes concejales, como así también al intendente de esta localidad y representante de la gobernación de Itapúa. Finalmente tras una larga reunión se dio el ok para el carnaval en Carnaceno 2022, que se van a llevar a cabo los dos últimos fines de semana de febrero. Estamos hablando del viernes 18, sábado 19, como así también viernes 25 y sábado 26 de febrero. Hasta el momento cuatro son los clubes que van a estar participando y aparte de ellos dos estarían presentando las carrozas en este evento tan importante aquí en la ciudad de Encarnación que tiene más de 100 años y esto se estará realizando por supuesto con medidas estrictas, es decir, los públicos de alguna manera tendrán que presentar su tarjeta de vacunación con la doble dosis y por supuesto respetar los cuidados sanitarios. Encarnación va a zambar los dos últimos fines de semana de febrero, Santiago. Entonces, reiteremos las fechas confirmadas, por favor, Cristian, para tener en cuenta y sobre todo para saber exactamente cuál es el aforo que van a habilitar ahí en Encarnación. ¿Será la capacidad total del zambódromo exigiendo un porcentaje, como se hablaba, de un 80% de vacunación? ¿Cómo será esa parte del protocolo? Reiterando, por favor, las fechas, Cristian. Una reunión que acaba realmente de terminar y según ellos mencionan, el 75% del sitio se estaría ocupando y por supuesto se va a respetar lo que sería el distanciamiento, el uso de tapabocas, lavado de manos y por supuesto lo primordial en este caso la presentación del carnet de vacunación con las dos dosis. Esto, por supuesto, aún se va a ahondar seguramente mañana en hora de la mañana con los diferentes directivos de cada barrio, comisión en este caso. ¿Por qué? Porque todo lleva su tiempo. Tanto las bailarinas que tienen que practicar la compra de las prendas, en este caso, de los espaldares, que no es muy fácil de conseguir todo a última hora, pero todos prácticamente están muy felices porque se dio el ok para la realización de los carnavales en Encarnaceno. Mucha expectativa generó esto y por supuesto ya los Encarnacenos, como así también los diferentes ciudadanos del departamento de Itapuá están muy contentos por esta decisión final que realmente demoró bastante, pero ya tenemos el resultado. El ok que se va a llevar a cabo el 18, el 19, como así también el 25 y 26 de febrero, Santiago. Correcto. Esto también viene un poco a confirmar parte de lo que ya venían trabajando hace un tiempo las autoridades locales ahí en Encarnación, que hay que recordar, Cristian, habían aplicado ya de manera personal, particular, un protocolo para el ingreso seguro a las playas. Encarnación fue pionera prácticamente en ese tipo de protocolos y ahora también hablan de una habilitación del 75% del aforo y la solicitud del carnet como una especie de pasaporte sanitario. ¿Se habló en algún momento de la utilización del test de antígeno, de la solicitud para un porcentaje del PCR negativo o solo es la tarjeta de vacunación el requisito? Lo que nos alienta o lo que alienta justamente a la ciudadanía encarnacena es que solamente se posee un paciente que se encuentra en la unidad de terapia intensiva por COVID y un solo paciente con esta enfermedad que se encuentra en su vivienda, según refirieron las autoridades sanitarias. Y por otro lado, la pregunta también lo habíamos realizado nosotros y solamente van a estar solicitando el carnet de vacunación y por supuesto el cuidado necesario para ingresar al zambódromo y de alguna manera empezar a vibrar con los diferentes bailes que van a estar presentando por supuesto los clubes que sí van a estar participando. Lo que sí de algún momento se hizo hincapié es la cantidad de dinero que va a estar recibiendo cada grupo. Anteriormente recibían entre 400 a 450 millones, hoy por hoy están solicitando entre 300 a 250 millones. Es también lo que se va a estar analizando ya que la situación económica no es nada buena. Pero por de pronto se da el ok, se va a llevar a cabo el carnaval encarnaceno que también va a ayudar a la economía encarnacena y por supuesto a los diferentes también trabajadores adyacentes aquí en la zona de Santiago. Gracias señor, muy amable. Información entonces de último momento confirmada aquí a través de Telefuturo en vivo y en directo desde Encarnación.